Ahora vamos a hablar de todo eso que ustedes hablaron, de todas las virtudes que las mujeres tenemos, que algunas las sabemos desarrollar mejor que otras, pero que no importa, aquí el punto es que este día nos demos cuenta todas del valor que tenemos, de las virtudes que tenemos y que cuando lleguemos a casa, si alguna de nosotros dudó por algún segundo que era un ser importante que merecía el respeto, eso sigue detrás, se tiene que quedar atrás, porque la que piensa seguir con la misma teoría de que no vale nada y de que nada va a cambiar en su vida, mejor se levanta en ese momento y que se retire, no tiene sentido perder el tiempo. Estamos aquí para superarnos, para mejorarnos, para poder realizar un cambio en la vida. Y no necesitamos ir a la escuela a que nos enseñen cómo ser mujer. Desafortunadamente no existe educación para que nos enseñen cómo ser mujeres, cómo ser madres, cómo ser mejores seres humanos. Parece que nacemos con el instinto de ser buenos o malos. Pero lo que sí está bien claro es que las mujeres nacemos con una gran serie de cualidades que ustedes no tienen idea de cuáles son. Y vamos a empezar con la disciplina. Las mujeres por naturaleza es como que automáticamente nacemos disciplinadas. Y es como un reloj, como que estamos marcadas por un reloj, ¿no? Nacemos, crecemos, y cuando crecemos y cambiamos de niña a mujer, empieza nuestra vida al mundo. Y nos vemos expuestas a una serie de problemas en la vida que no todas sabemos enfrentarlos. Desafortunadamente quizás, por nuestras raíces o por la educación que nuestros padres nos dieron, no todas estamos preparadas para las relaciones sexuales, para el matrimonio, para el aborto, para la manera de evitar a los hijos. No nos enseñan esas cosas cuando nos convertimos en mujeres. Que la mayoría pasamos de esa transformación entre los 13 y los 16 años. Aunque actualmente es más prematuro. Hay muchas niñas que a los 10, 11 años ya se están transformando de niña a mujer, que es cuando tienen su menstruación, ¿no? Cada vez escucho más de niñas de 9, 10 años que tienen cuerpos de mujeres más grandes que nosotras y ya tienen su menstruación. Entonces el reto para ellas es todavía más serio. Por eso es que es importante que nosotras como madres vengamos a este tipo de conferencias para que sepamos lo importante que es estar preparadas, no solamente para nuestra superación, sino para poder guiar a nuestras hijas, a nuestras sobrinas, a las niñas que están alrededor de nuestro. Porque las mujeres dentro de esa lucha que tenemos, que queremos ser independientes y que queremos ser mejores que los hombres, nunca lo vamos a lograr. Podemos luchar y aunque seamos una mayoría, pero nunca lo vamos a lograr. Porque físicamente es imposible. Físicamente no estamos preparadas como los hombres. Porque aunque mentalmente e intelectualmente podamos superar a un hombre, físicamente nunca lo vamos a lograr. Ellos son los que tienen la fuerza, ¿no? Y qué bueno que en ese sentido somos frágiles, ¿no? Porque eso es lo que nos... A mí me encanta ser femenina, a mí me encanta ser mujer. Yo no quiero ser como un hombre físicamente, ¿verdad que no queremos? No. Estamos felices así como somos, no siendo mujeres. Lo que necesitamos es orientación, preparación, pero que nos hable con palabras reales. No lo que se lee en un libro, ni lo que dicen los médicos, ni lo que dicen todos esos programas de radio, televisión a veces, necesitamos de una manera realista. ¿Cómo vamos a ayudarle a una niña desde el momento que cambia su vida de niña a mujer? ¿Cómo le vamos a enseñar a que enfrente la difícil tarea de ser mujer? Porque desafortunadamente a nosotras las mujeres, si no nos enseñan todas estas cosas, ¿qué pasa cuando un hombre abusa de una niña de 14, 15 años? Se embaraza y ahí tiene que tomar la primera decisión importante de su vida. ¿Va a tener al bebé o lo va a abortar? Y esa es una decisión bien, bien, bien importante en la vida de una mujer. Tenemos que evitar que una niña se enfrente a este tipo de decisiones. Y lo que mejor debemos de hacer es enseñarle a las niñas cómo darse a respetar, cómo cuidarse. Porque si le enseñamos a las niñas que se tienen que cuidar y que tienen que respetar, es el cuerpo que Dios nos ha dado. Lo demás viene por añadir. Porque ya cuando la enfermedad ya existe, ya ¿qué se puede hacer? Cuando ya el embarazo está, imagínense una niña de 14 años embarazada. Abrinó su vida prácticamente. Porque ya no se desarrolló. Ya no pudo ella realizar sus sueños. Porque todos los seres humanos, hombres o mujeres, cuando ya tenemos el sentido común de las cosas, pensamos, cerramos los ojos y pensamos. Cuando yo sea mayor, quiero ser doctor.